Gramática es el arte o la ciencia que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Bien amigos estamos de nuevo en las Malvinas hemos vuelto a ver los precios por aquí que están ahorita con las consolas ya saben ustedes que siempre me preguntan ir y ve a visitar alguna tienda para que te actualices en precios y justo hemos vuelto a la tienda Boosty Loat que nos han invitado para ver los precios que en las actualizaciones de este año 2022 y estamos con el amigo Eduardo ¿verdad? Eduardo, Eduardo ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿dónde le podemos encontrar a los amigos de Boosty Loat? Estamos ubicados aquí en la avenida Argentina 344 en las Malvinas en los locales D66 y D67 Sí y dice D66 y D67 ¿por qué? porque justamente al costado podemos ver que también tienen consolas retro miren ahí tenemos consolas retro ahorita vamos a pasar a ese lado porque ese es el área también hacen servicio técnico ¿verdad Eduardo? Claro que sí o sea todos se encargan de lo que es todo ventas de videojuegos y servicio técnico que lo vamos a checar también en Instagram y acá por ejemplo podemos ver lo que es una Playstation 4 tiene los dos modelos que este es el modelo FAT y el modelo Sling y vamos a preguntar los precios obviamente porque es lo que ustedes quieren saber Eduardo ¿cuánto estás dejando ahorita una Playstation 4? por ejemplo esta FAT ¿no? Por lo menos al cliente lo que es el modelo FAT y el modelo Sling varían precios entre ambos Claro Normalmente la modelo FAT de 500 GB la vendemos en 1000 soles 1000 soles 1000 soles La consola te sale lo que es con un mando te sale con todos sus cables si gusta le doy en su cajita son máquinas selladas con poco uso y le damos su baño de garantía Al igual que tenemos aquí también el modelo Sling que es capacidad igual de 500 GB pero es un poquito de un costo más Un poquito más elevado Un poquito más elevado que te vale más o menos el precio de 1100 soles 1100 soles o sea la diferencia tampoco es mucha ¿eh? Ahí ustedes van escogiendo ya cuál es la que quiere y según la economía de ustedes Ahora hablamos la de un Tera Por lo menos el modelo de un Tera solamente lo que varía es la capacidad O sea del modelo FAT te vale más que todo 1100 soles Incluyendo igual el año de garantía con su mando y si es de modelo Sling que vale 1200 la capacidad de un Tera O sea estamos hablando de agregados 100 soles ¿no? 100 soles claro Ahí ya ustedes coordinan Muchos me han preguntado esto Eduardo no sé si por aquí también lo hagas Una Playstation 4 flasheada o la que se puedan flashear ¿también tienes? Bueno por lo menos si vendemos Y normalmente el precio si varía un poco Es un poquito más costoso a diferencia de que de repente podemos venderla de un Tera Claro La vendemos flasheada Este punto es que le pegamos un paquete de juegos más o menos como de 10 juditos más o menos Eso te vale más o menos 1300 a 1400 Depende ya del modelo Al modelo Sea FAT o sea Sling Pero tienen Sí Tienen Eso es lo que porque muchos me preguntan Si es que vale la pena también flashear una Playstation 4 Si es que es una muy buena opción Yo la verdad Más que todo es cuestión de criterio del cliente Exacto Claro Yo siempre lo he dicho también es criterio del cliente Si es que quieres jugar en línea o no Si eres una persona que no juega en línea Pues una Playstation 4 flasheada es muy buena opción Entonces entre 1300 a 1400 puedes encontrar una consola de Playstation 4 flasheada Obviamente con la garantía de Boosty Loat Nadie se ha preocupado tanto por mí Entonces estos productos los das con caja ¿verdad? Claro con caja Sí perfecto Y aparte de la caja obviamente le damos siempre le ofrecemos al cliente un juego de regalo Puta que oferto Por la consola Ah ok te compran una consola y das un juego de regalo Claro el físico Terrible eso eh muy bueno muy bueno Y digamos ya vienen en el se llevan la consola ¿Qué quieren llevar un mando adicional? Ya por lo menos si el cliente llega a la compra de la consola con el mando Y quiere llevar su mando adicional Ahí le hacemos de repente un paquete más accesible Claro Para la compra del mando De repente podemos ofrecerle por lo menos el mando nosotros lo vendemos en 170, 160 Ya sea mando original o genérico Ahí le podemos hacer un precio más de promoción Para que se lleve y se vaya a gusto con la compra Claro la idea es esa la idea es esa así que perfecto Ahí ustedes vengan y chequen porque vamos a hablar de varias consolas Porque hay gente y vamos a pasar con otra Porque es una Playstation 3 Bueno estos son los modelos que vende aquí en los amigos de Boosty Lord Y vamos a pasar con los precios Obviamente varía por la capacidad de la consola ¿Verdad amigo? Claro Aquí tenemos lo que es la consola de Playstation 3 El modelo Super Slim Que es el último modelo de la Play 3 Y la Slim Estas son las dos consolas más comerciales Que queremos en la tienda Con la que más buscan La que hay mucho más que la gente que se lleva Entonces ¿Qué pasa? Aquí por lo menos Manejamos el precio de entre 600 soles Hasta 650 Mínimo entre 580 hasta 640 Más o menos ese precio No solamente es por el variable precios Y es por el modelo Si no es por la capacidad de su disco Exacto Por ejemplo de repente vendemos una consola de 160 GB Modelo Slim O sea modelo Super Slim Ya la vendemos en 580 Te sale con un paquete de juegos ya instalados Que le damos nosotros de cortesía Con que sean 10 juegos instalados Con un mando y todos sus cables Igual te damos el año de garantía por la consola Claro perfecto Siempre con un año de garantía Exactamente Ya por lo menos de repente tenemos esta Super Slim aquí Que es de 500 GB Que le da un precio de 650 650 ¿650? Igual te viene con el mando Todos sus cables En su cajita Y un paquete de juegos Exactamente Y un paquete de juegos máximo de 30 a 35 jueguitos en realidad Claro depende también de los juegos Exactamente Ahora Lo que podemos ver incluso Porque aquí un cliente ha traído su consola Para instalarle juegos ¿Verdad? También hacen ese servicio ¿Verdad? Claro Aquí por lo menos prestamos el servicio De actualizaciones y flasheo Y de descarga de juegos digital Ah todo eso Exactamente Ya sean de Nintendo Wii Sea de Playstation 2 Sea de Playstation 1 Sea de Play 3 Play 4 Manejamos todo ese tipo de información Más que todo para las consolas Para que el cliente Tenga la facilidad de descargar el jueguito digital Y que se le haga más económico Claro Ah perfecto Entonces si tienes tu consola Y no has podido actualizarla Con el nuevo La actualización de Playstation 3 Puedes venir a los amigos de Boosty Lot Ellos también hacen ese servicio E incluso te pueden instalar juegos Pues no Ellos ya Hay un paquete que ellos te venden obviamente Y mientras más juegos Obviamente sale más común Si Por lo menos aplicamos un precio cómodo A la hora de repente De si vienen por actualización O de repente su máquina no está flachada Le cobramos un flasheo O de repente no le cobramos algunos joyitos O le cobramos solamente Si vienen por un paquete de juegos De instalación No le cobramos el flasheo O sea jugamos lo que es Con ese tipo de Ah perfecto Claro La idea es que el cliente vuelva Esa es la idea Que buen servicio Perfecto Perfecto Entonces estas consolas Igual también las das con caja Igual las doy con caja Con caja Entonces también gente Si quieren buscarla para regalo También con su cajita Te la van a entregar Y para la gente que aún busca De una Playstation 2 O también una Playstation 1 En Boosty Lot Lo vas a encontrar Y ahorita vamos a hablar De precios Porque eso es lo que te gusta A usted gente Precios Amigo Eduardo Esta play Vamos a empezar con la play 1 La play 1 Eh Cuanto le estas dando Este modelo Que esta aquí Obviamente viene consumando Y todos sus cables Verdad Normalmente tenemos aquí La consola Una consola que ha ahorita Marcado lo que es la parte retro La que es muy comercial En lo que es El tema de la galería De videojuegos Si Tenemos aquí El modelo FAT Este por lo menos Esta consola La vendemos igualmente Con su mando Sale con un mando La damos ya Ya chipeada Para que elista Los juegos originales Y juegos copias Y le damos su año De garantía al igual Y el precio te vale Entre 200 soles A 220 Ya sea el modelo FAT O el modelo Sling El más pequeño Es cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Transformada a 220 Transformada a 220 Ah ya no necesita Transformador Exactamente Normalmente las consolas Son 110 Ya nosotros transformamos A 220 Para que la gente No tenga ningún inconveniente A la hora de conectarla Y que vuelven las fuerzas Claro y aparte Que para cuando era 110 Creo que necesitas Un transformador Entonces ya no necesitas Esto Es directo A la corriente Así que perfecto Es una muy buena opción Para la gente Que aún busca De lo retro Porque ya la Playstation 1 Ya está entrando Al área de retro Es bellísimo Pero los juegos La verdad Juegos de la Playstation 1 Son muy buenos juegos Tanto como la de la Playstation 2 Que también Algunos me preguntan Dónde pueden conseguir Aquí en Bustiload Puedes encontrarla Y esta Playstation 2 Por ejemplo ¿Cuánto están vendiendo La Playstation 2? Esta Playstation 2 Modelo FAT También es comercial Tenemos lo que es Esta Playstation 2 Y el modelo Sling También Es la que más buscan Este precio La manejamos Entre Sea entre 250 A 300 soles Ya sea el modelo FAT O el modelo Sling También tenemos La ventaja De que llegan clientes Que buscan Parte con Lectora Y Que buscan también Con parte De jueguitos digitales Instalados Ya sea por la parte De USB Y el programa Que instalamos En la memoria Entonces Ya es opcional Claro Y una vez Nos llegan clientes Que buscan De repente Con lectora También tenemos Con lectora El precio Va a ser el mismo Igual De entre 250 A 300 soles Ah ok O sea el modelo Sling O el modelo FAT Ya tienen Lo que es Te lo dan Para que puedas Reconocer los juegos Exactamente Con medio de un USB Y en el USB Obviamente están instalados Los juegos Exactamente Y el programa Va a estar Dentro de la memoria A la memoria Ya todo directo Ustedes lo entregan Para que simplemente En su casa Conecten la consola Y obviamente Y obviamente Tú enseñas El método Exactamente Se le explica El cliente Lo que es Los pasos Que va a seguir Y su año De garantía Al igual Siempre Con un año De garantía Gente Recuerden eso Con un año De garantía De la tienda Boosty Load Así que es Muy buena opción Para los que Aún quieren Comprar una consola Con lectora Si quieren Aún reproducir Sus juegos Con la lectora O también Por medio De un USB Que muchos Me han preguntado Cómo puedes hacerlo Aquí en Boosty Load Tienen esa opción Y te van a explicar Cómo puedes llevarte Una Playstation 2 A casa Y jugando Desde tu USB Acá podemos ver Ya que tenemos Algo de portátil Tenemos 3DS Tenemos La muy buena Wii U Y la Wii También Que puedes encontrar En los amigos De Boosty Load Y vamos a empezar Con esta 3DS La verdad Está muy bonita Y tiene En dos colores Ahorita Está disponible Lo que es rosado Y está blanquita Amigo ¿Cuánto estás vendiendo Ahorita Esta consola Y cómo la das? ¿Cuál es el método De venta? Bueno El cliente Busca bastante Todo lo que es Los consolas portátiles Ya sea Lo que es 3DS Nintendo DS DSi DS Lite Entonces Estas consolas Las ofrecemos Con su cargador Primeramente Y le damos Lo que es Sueño de garantía Ya si el cliente De repente Le gusta Llevarse un jueguito El jueguito Ya sería Cambio adicional Y al punto Que el jueguito Te valga Más o menos Entre 15 soles Hasta 40 soles Dependiendo Del título Del juego O también También la podemos Vender Con un R4 Si no es Que el R4 Ya no sería Con el factor De 3D Serían con jueguitos Normales Son jueguitos clásicos De la DS De la DS Claro De la normal Igual es compatible Entonces El precio Solamente Es un precio Fijo De entre 2.80 soles 2.80 La 3D Si la 3D La normal Ya sea de cualquier color El precio Siempre va a ser el mismo 2.80 soles Le damos Año de garantía Y lo entregamos Con su cargador Perfecto Ya Y si quieren En el R4 Ya Es un adicional Por lo menos Si de repente El cliente Se convence En llevarse la máquina Y quiere de repente Un R4 Ya podemos Por lo menos Un R4 La vendemos En 80 soles Ya si gusta Si se lleva la máquina Lo ponemos En el R4 En 50 soles Le hacemos Un tipo de promoción Claro Obviamente Ahí hay gente Ustedes van preguntando Y a la vez Si obviamente Compras la máquina Compras R4 Y te quieres llevar Por ahí Un juego de 3DS Bacán Ahí te pueden hacer Una promoción Excelente Para que ustedes Se vayan contentos No te lo puedo creer Y por acá Por este lado Tenemos Lo que es Una Wii U Mucha gente También pregunta Por esta consola De hecho Yo le he dedicado Un video En mi canal A esta muy buena consola Es muy buena La verdad Yo la he probado Y bueno Para los que quieran Adquirir una Aquí en Bustilual La encuentras ¿Cuánto es que Puedes encontrar Una Wii U? Aquí Este Lo que es el tema De la Wii U Pónselo muy comercial También Bastante comercializada Este La vendemos El precio Entre 550 Hasta 600 Soles El precio Varía solamente Es No solamente Por el color Sino por la capacidad De la memoria interna Ok ¿De cuánto estamos hablando La diferencia? De gigas Es de 16 gigas Y de 32 Y de 32 Claro Esto que tenemos aquí ahorita Es de 32 gigas Es la de 32 Si Esto por lo que no te vale 600 soles Ponte que hasta 580 Ahí conversando Ahí conversando Se entiende Conversando Se entiende a la gente La máquina es totalmente original La viene obviamente Con su gamepad Le entregamos con su fuente De poder Con su cable HDMI Le entregamos si gusta Con su soporte Para que coloques La Wii U La consola La base La base Exactamente Ahora Si la persona viene Y dice Oye Quiero con USB Para que me flasheé los juegos Y que me metas juegos Ya ese es otro precio ¿Verdad? También No Quizá Si busca de repente Una consola flachada Podemos conseguir consola flachada También Pero de repente El precio no es tan exagerado Ponte que sean 30 soles Más adicional Claro Por el flasheo Por el flasheo Y le damos un paquete De jueguitos instalados Ya Ay perfecto gente Por si quieren Una Wii U También flasheada Acá te puedes conseguir Ya coordinas Por interno Con los amigos De Boosty Loar Y también Esta Wii Que también Obviamente También le dediqué Un video En mi canal Que es una Wii Muy 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 comercial Porque es una Muy buena opción Para los engredidos De la casa La verdad Yo la considero Una de las consolas Que tú puedes Regalarle A un niño Porque lo tienes Interactuando No lo tienes sentado Con este mando Lo vas a tener De un lado a otro No va a estar Pegado Como lo quito Así que Gente ¿Cuánto puedes encontrar Una Wii Aquí en Boosty Loa Te hermano? Aquí en En las tiendas Las vendemos Que es el precio De entre 300 soles Hasta 350 El precio Más que todo varía En el sentido De que Por lo menos La entregamos Si quieren Clientes Que hay personas La buscan Como consola Original Entonces A ese precio La vendemos En 300 soles Hay personas Que la buscan Flashadas A ese precio La podemos vender Hasta 330 340 350 O la entregamos Con un buen Paquete De juegos Ya sea No solamente Con juegos De Nintendo Wii Sino con juegos Retro Claro Nintendo 64 Bacán Claro Hay personas Que les gusta Bastante eso Y más que todo Para los niños Porque son juegos Muy didácticos Si son muy didácticos Así que gente También una Wii Puedes encontrar Con los amigos De Boosty Loa Perfecto Vamos a continuar Y por acá Tenemos lo que es La Xbox 360 Porque no nos vamos A olvidar De preguntar Por la Xbox Ya muchos Están buscando Una Xbox Y por acá Podemos encontrar Lo que es la 360 ¿Cuánto podemos Encontrar de precio Una Xbox 360 Eduardo? Bueno aquí Tenemos en tienda Lo que es el precio De los 400 soles Hasta 480 Ya sea Consola original O flachada Por lo menos La consola original Te puede costar Un precio Entre 400 420 Y ya si la quieres Con flachada Te vale entre 420 A 480 Claro Ahí varía un poco ¿No? Y obviamente Le vas con su mando Y sus cables Ahora La Kine Si quiere Llevarse Este accesorio ¿Cuánto es Lo que le están costando? Normalmente Tenemos accesorios De la Xbox 360 Ya sea como el Kine Lo que es accesorio Para el mando Y lo que es un mando genérico Que también Lo hacen a la PC También Entonces el precio De la Kine Te vale entre 120 a 150 120 a 150 Perfecto Entonces Aquí tenemos también Lo que es el accesorio Para el mando Para una carga A duradera Te vale más o menos Entre 70 soles Hasta 80 Y El mando genérico Que lo puedes igual Adoptar para una PC O para la misma consola Te vale 50 soles 50 soles Este es un mando genérico Obviamente Pero Es compatible Con la Xbox 360 ¿No? Muy buena opción Esta también Y por acá tenemos Juegos ¿Verdad? Sí Aquí por lo menos Lo que son Cuando vendemos las consolas Que ya están originales Y flashadas a la vez Le damos al cliente De repente Dos huevitos de regalo Ah perfecto Por la lleva Por la lleva De la consola Puta Que oferta Aparte de sueño De garantía Le damos dos huevitos de regalo Ya sea de su criterio Y También personas También buscan Lo que es Consola de Tejo 360 Pero con Disco duro Con RGH Ah ok ok Claro Entonces Ahí si van Los huevitos digitales Van descargados Directamente al disco Ese precio Si Te vale más o menos Entre 480 450 Ya ahí va variando Y eso es Depende del cliente Si quieres solamente Llevarse para Discos O quieres Para disco duro Exactamente Entonces Igual también Acá venden los juegos Si Lo que es Descarga de digitales También tenemos Lo que es Huevitos copia Como estos que están aquí Si Son juegos copia nuevos Y hasta también Juegos originales Igual Ah perfecto Acá también Tienes lo que es Esas opciones Juego copia Juego original O Modo digital Ahí ustedes Como los clientes Van a Elegir pues Y por aquí Tenemos Un poco retro Ya Una consolita ¿No? Aquí tenemos Lo que es La persona Que siempre Más que todo Los de tercera edad Siempre están buscando Sus consolas retro Claro A recordar su infancia Entonces Les ofrecemos Lo que son Consolas portátiles Nuevas Pero son consolas Genericas Pero de buen gusto Aquí te viene Más o menos Un mix De 600 Jueguitos Ya sea De las consolas Más retro Sea Super Mario World Sea Todgear Consolas Más clásicas Claro Claro Entonces La consola Te viene Lo que es Con dos mandos Lo que es Con su cargador Obviamente Y se puede adaptar A la tele De una vez Con de tres colores claro el ave no el ave exactamente es el precio te varía entre 100 soles haciendo en dependiendo del modelito pues son varios modelitos son varios modelos porque perfecto así que tienes también esta opción para los que están buscando un poco retro así que ahí 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 vamos viendo lo que tiene bus y lo habíamos visto que toda esta área ahorita vamos a pasar con el área técnica porque también hacen servicio técnico ya lo dijimos en inicio pero no quiero olvidarme de decirles que también obviamente te vende juegos por ejemplo acá tenemos juegos de switch tenemos juegos de playstation 4 juegos de segunda por ahí al fondo pueden ver más juegos de playstation 4 por abajo pueden ver juegos de playstation 3 ya les he dicho gente que si yo me abarco en preguntar cada jueguito el vídeo sería muy largo pero en juegos de segunda de playstation 3 desde cuánto puedes encontrar un juego de playstation 3 normalmente vendemos cantidad de jueguito de playstation físico te puede variar el precio dependiendo del título del juego ya sea entre usado y hay muy poco que se consigue nuevo puede variarte entre 30 soles hasta 80 soles dependiendo del juego depende del título y en playstation 4 del 4 el precio te varía entre 50 soles ya sea entre usado y todo nuevo hasta 200 entre 50 hasta 200 soles perfecto ahí puedes encontrar también opción y como les dije acá también encuentras juegos de nintendo switch acá va obviamente los precios varían según el título por ejemplo un super smash bros en cuanto lo están vendiendo el super smash bros que es muy comercial y vendemos al precio de 150 150 el apelo más lindo de la vida nuevo sellado nuevo sellado 150 y es un juego que la verdad bastante gente busca este juego no porque es bastante entretenido para los para los engreídos por ahí porque es más para niños y por acá tenemos un let's go pikachu pero no y el let's go ibis cualquiera de los dos debe tener el mismo precio pero no si un precio más auxilio de 130 130 gente pero que ven mis oídos 130 un let's go pikachu por acá el crash 4 un juego también bastante buenísimo que también obviamente está en la playstation 4 cuánto es que encuentras este juego este juego como menos es muy comercial para los niños para los adultos igualmente el precio te varía entre 170 170 nuevos sellados si de repente tenemos unos usaditos ya te vale un poco menos que también en ocasiones tienes no entonces siempre es bueno porque la gente me pregunta si aún te puedo encontrar un juego de segunda güey pues acá en busiloba también puedes consultar ahí por ahí tiene algún jueguito de segunda y te lo pueda vender pues no así que aquí vas a encontrar no solamente como ya le hemos dicho consolas sino también juegos por ahí algunos accesorios obviamente vamos a pasar con las partes más importantes del vídeo para que ustedes puedan ver y optar por dónde comprar una consola porque la verdad me parece que para la playstation 4 ahorita lo que se ha subido de precio pues es una muy buena opción poder optar por una consola de segunda y si quieres una flasheada pues también embustirlo a lo vamos a encontrar entonces amigos pues si quieres venir también a bustilo a este es el área de ventas obviamente a su costado está el área de servicio técnico aquí con los amigos de bustilo a muy agradecidos por su tiempo gracias por la invitación y pues este es el área de ventas aquí los puedes contactar ya su número los tienen ahí en pantalla también que nos sigan en las redes sociales en facebook instagram y tiktok los esperamos que si que nos gustamos para gustos para atender y vamos a darles buenas promociones buenas promociones perfecta gente y garantías sobre todo siempre siempre en las malvinas amigos así que con esto despedimos el vídeo gracias por su tiempo cuídense chao